Todos los días están así, no solo por aquí, igual por esas calles. La mayoría de esas partes están todas apestosas y la basura siempre está en la calle. A pesar de haber tenido un buen servicio anteriormente, el día de hoy simplemente están en el abandono. Últimamente no han pasado gente del ayuntamiento. Antes pasaban señores con carritos de tambor de basura. Ahorita no tengo idea por qué el ayuntamiento haya eliminado a esas personas. Y por eso es completamente sucia la ciudad cuando dicen que es una ciudad limpia, mérida, blanca. Y no solo la basura es el único problema, sino también el riesgo de sufrir accidentes. Podemos pasar, tenemos que bajarnos y corremos riesgos por el transporte que está pasando. La ciudadanía alza la voz para exigir sus derechos, esperando una pronta atención de las autoridades.